acerca de la introducción de la geografía, ¿no? Hemos visto por ahí los principios geográficos, por favor, enciendan sus cámaras, hemos visto el principio de comparación, de relación, de conexión, hemos hablado bastante acerca, pues, de lo que es conceptos de la geografía. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a continuar, pero ahora sí ya nos vamos a ir al Perú, nos vamos a ir al Perú y vamos a conocer la geomorfología de la costa. Vamos a ver primero la división del Perú, cómo está dividido, ¿no? La geomorfología de la costa primero, por el sector norte, el sector centro, el sector sur. Vamos a ver el clima de la costa, los relieves sobre todo. Cuando yo hablo de la geomorfología, estoy hablando de las formaciones geográficas que vamos a encontrar en la costa. Aquí me encuentro, por ejemplo, en uno de los desiertos más extensos, que es el desierto de Sechura, ¿no? De Sechura Piura, en el Perú. Es uno de los desiertos más extensos. Y así vamos a encontrar algunos valles, por ejemplo, el valle más extenso, el valle más poblado, el valle más boreal, las pampas. Vamos a encontrar la pampa más extensa, la pampa de Olmos, desiertos, tablazos. ¿Qué es una depresión? Vamos a conocer. ¿Qué es una depresión? A ver, Carlos, ¿qué es una depresión? Es cuando estoy triste, seguramente van a decir, ¿no? Pero en el mundo geográfico, las depresiones son áreas de lento proceso de movimiento. Y así. Bueno, vamos a compartir la pantalla para dar inicio. Aquí tenemos a la geomorfología. Todavía no vamos a ingresar específicamente, por ejemplo, a la geomorfología de la costa, de la sierra y de la selva, ¿ya? Ahora, el día de hoy solo vamos a ver todo lo que es la geomorfología de la costa peruana. Solo la costa. Todavía no la sierra ni la selva. Tampoco vamos a ver todavía las regiones naturales. Solo vamos a conocer costa, sierra y selva. Bien, chicos, damos inicio. Primero por acá, para dar inicio, vamos a conocer nuestro territorio peruano. ¿En cuánto está dividido el Perú? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿En cuánto está dividido el Perú? En 24 departamentos. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Está dividido en 24 departamentos y una provincia constitucional. ¿De dónde? Una provincia constitucional de... Callao. Callao. ¿Correcto? Muy bien. Les voy a dar una preguntita en estos momentos. Y vas a empezar a averiguar. ¿Por qué se le llama provincia constitucional? Repito. ¿Por qué se le llama provincia constitucional? A ver, averiguamos. Ya. Por su... Por ahí me dicen, durante el gobierno de Castilla y Callao es promovido por la convención nacional que presidía José Gálvez al rango de provincia constitucional. Muy bien. Eso sería la respuesta. ¿Correcto? Seguimos, entonces, conociendo el Perú. Vamos por acá. Vamos. Ahí está la provincia constitucional del Callao. Vamos a conocer ahora... Ya. Como les dije, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy solo de la geomorfología de la costa. Pero recordemos que el Perú tradicionalmente está dividido, ¿no? En costa. Cuando estabas en inicial, ¿qué te decía tú, Luis? Es la costa, la sierra y la selva, ¿no? Tradicionalmente. También hay otra división, ¿no? Que es a partir de las ocho regiones naturales del Perú. Ocho regiones naturales. Por ejemplo, la costa, la yunga, quechua, azú, nipuna, cordillera, cero al, cero al. También tenemos las once co-regiones del doctor Antonio Obrán, que también lo vamos a estudiar. Ahí está. Tradicionalmente. Vamos con el texto. A ver, ¿quién nos va a ayudar aquí? Brisset Maritza Aguirreyes. Te escuchamos Brisset. Tres regiones naturales. Tradicionalmente. ¿Qué nos dice Brisset? Creo que no está. A ver, voy entonces con el siguiente. Voy con Idelfonso Gabriel. Te escucho, Idelfonso Gabriel. Tradicionalmente, para todos. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Tradicionalmente, el territorio de nuestro país está dividido en tres grandes regiones naturales. Costa, sierra y selva. Cada una tiene características propias de su altitud, relieve, clima, etc. Muy bien. Tradicionalmente, costa, sierra y selva. Esto ya está por demás mencionarlo. Creo que ya lo saben. Por acá, el Perú es un país único, chicos. ¿Por qué, profe, el Perú es un país único? ¿Por qué? Porque el Perú, por ejemplo, cuenta con una asombrosa diversidad natural. En el Perú tenemos la famosa cordillera de los Andes. Y entre muchos factores más. Por ejemplo, tenemos una selva muy nutrida, donde hay una gran cantidad de flora, una gran cantidad de pauna. Y todo esto hace que sea uno de los pocos países en el mundo con la mayor variedad de paisajes. Hermosos paisajes en el Perú. Hermosos climas, ¿no? El relieve, recursos naturales. El Perú es un país muy bendecido en conclusión. Pero, ¿cómo es su gente? ¿Cómo es su gente? ¿Cuidará todo lo que tiene? ¿Valorará todo lo que tiene? Al parecer, no. El Perú es un país único, chicos. A ver, seguimos. Hay que concentrarnos. Ya. El Perú comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el dominio marítimo, hasta las 200 millas, que equivalen a unos 370 kilómetros. Poseen fronteras continentales, ¿no? Que alcanzan 7.073 kilómetros. Por el norte, el Perú limita con Ecuador y Colombia. Por el sur, con Chile. Por el este, con Brasil y Bolivia. Y por el oeste, con el Océano Pacífico. Y aquí tenemos algunas imágenes de Novello, que es el Perú. Tenemos, por ejemplo, una de las maravillas, o las siete maravillas del mundo, que lo vamos a ver en la geomorquología, sobre todo en la sierra, ¿no? Tenemos al nevado más bello del mundo. Miren, este nevado es el nevado del Alpamayo, ¿no? Por su forma piramidal, es considerado como uno de los nevados más bellos del mundo. Y por acá tenemos también a uno de los lagos navegables más altos del mundo, que es el lago típico. Y eso es el Perú, ¿no? A ver, vamos a seguir avanzando por aquí. Siguiente punto. Por acá vamos a tener ahora la geomorfología de la costa. Empezamos ahí. Hoy solo vamos a hablar de la costa. Los límites, ahí está. Miren acá. Por el norte vamos a ver la costa limita con Ecuador. ¿Correcto? Se encuentra en proceso de levantamiento el norte. En el norte vamos a encontrar tablazos. Vamos ahora por el centro. Por el centro se encuentra en proceso de hundimiento. Por esta zona, toda la geografía está en proceso de hundimiento. ¿Correcto? Y por el sur se encuentra en proceso también de levantamiento con la frontera, con la frontera con Chile. Siguiente. A ver. Ya. Esto es lo que nos interesa. Aquí, por favor. Atentos, porque al final te voy a preguntar. Te voy a decir, a ver. Alejandro. ¿Cuál es el valle más poblado? ¿Cuál es el valle más extenso? Te voy a ir. ¿Qué es un valle primero? Voy con otro estudiante para que me ayude. Hidalgo Huanca. Vamos. Tres primeros puntos, Hidalgo Huanca. Buenos días, profesor. Buenos días, Hidalgo. Áreas aledañas a los ríos 53. De suave declive o pendiente. Relieve de mayor concentración poblacional del Perú. Listo, gracias. ¿Qué es un valle? Áreas aledañas a los ríos. De suave pendiente, nos dijo por ahí su compañera. Al parecer está de sueño, ¿no? Y el relieve de mayor concentración de la población o poblacional del Perú. Estamos viendo todos los valles de la costa en este caso. Todos los valles que existen en la costa. Por ejemplo, el valle más extenso. ¿Cuál será? A ver, me ayudan ustedes, activen su micrófono. El valle más extenso es... Valle Márez. Márez. ¿Cómo te queda Márez? Márez de Arequipa. Márez de Arequipa. Listo, muy bien. ¿El valle más poblado? Rima. 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 El Rima. El Rima. Si conoces Lima, toda esa zona que está aledaño al río Rima, que es el valle del Rima, que es el valle más poblado. El valle más productivo, donde se cultiva, por ejemplo, el valle del Chira, ¿no? Se cultiva, por ejemplo, el maíz, se cultivan camotes, etcétera, ¿no? Es Chira. Ahora, el valle más boreal. ¿Por qué, profesor, boreal? ¿Qué quiere decir boreal? Tú vas a anotar seguramente ahí en tu jichita o vas a anotar ahí en tu cuadernito. Boreal quiere decir más al norte, ¿correcto? Al norte. Boreal o septentrional también lo podemos conocer. Boreal o septentrional. Quiere decir el valle que se encuentra más al norte. Profe, yo no sé dónde es el norte, me dices por allá. Bueno, volvemos al mapita. Volvemos a nuestro mapita y por este sector vamos a tener al norte. El valle más boreal, ¿eh? Cuando te hablo del sur, ya va a cambiar de tema. Estamos por el norte. Norte, sur. Por favor, ubícate. Ya, ¿dónde nos quedamos? Y el valle más austral, ¿qué quiere decir? Más al sur. Más al sur, profesor. Claro, Tacna, ¿no? Y aquí está una imagen de cómo es un valle. Recuerda que un valle siempre, siempre está atravesado por un río. Recuerda que un valle siempre está atravesado por un río. En este caso, el valle del río. El valle de Majes, el valle de Chirac. Cada uno en diferentes departamentos. Ya, conocemos los valles. Al final te pregunto, ¿cuál es el valle más poblado? Te voy a decir. ¿Cuál es el valle más extenso? Entiendo. Y aquí tenemos una imagen, por ejemplo, del valle del Rima. El valle del Rima. A su alrededor, pues, están muchas viviendas, ¿no? Vamos ahora a las pampas. ¿Qué es una pampa, profesor? Una imagen habla más que mil palabras, ¿no? Ahí está. Una pampa. ¿Qué quiere decir por acá? Llanuras de material aluvial, de pendiente suave, nula, gran potencial agrícola, sobre todo. Se desarrollan obras de irrigación, como, por ejemplo, aquí vamos a tener Xavi Mochic. ¿Cuál es la pampa más extensa? ¿Cuál es la pampa más extensa? De Olmos. Olmos. ¿Dónde queda? En la Mayeque. Muy bien. ¿Cuál es la pampa más boreal? ¿Qué quiere decir boreal? A ver si te acuerdas. ¿Qué quiere decir? Más al norte. Más al norte. Hospital en Tunes. Y austral. Más al sur, profesor. Más al sur. En calle de Ite. ¿No? En Tacna. Listo. Ya conocemos las pampas. Tres pampas que tienes que ir recordando. Ya vamos a pasar también a la ficha de trabajo, ¿no? Donde ustedes van a empezar a trabajar. Nos vamos a los desiertos. Yo escuché. Voy a hacer una pausa. Yo escuché a muchos. Un desierto viene a ser terrenos áridos improductivos. Donde no hay vegetación, ¿eh? Esto es un desierto. Yo me encuentro detrás de un desierto, por ejemplo. Principal agente geodinámico, dice. Acción eólica, vientos. ¿Qué forman los desiertos? Escuchen. Los desiertos forman dunas. ¿Qué es una duna, profesor? No sé. Miren las imágenes. Montículos de arena cerca al litoral en desplazamiento. ¿Qué son los médanos? Montículo de arena con base rocosa. Dunas y médanos. ¿Muy bien? Los desiertos. Aquí tenemos algunos desiertos. El más extenso, el desierto más extenso del Perú es Sechura. Es en Sechura. El más boreal, ya sabes qué es más boreal. ¿Más alto? Norte. Morropón. Ahí está. El más austral. Y de ental. La duna. La duna, el montículo de arena más extensa, es el purpur en la libertad. La duna más alta, Cerro Blanco. Incluso un tiempo, creo que se corrió el Rally Dakar por nuestros desiertos. El Perú tiene desiertos hermosísimos. Tiene valles hermosísimos. Tiene oasis hermosísimos, como el oasis de la Huacachina, por ejemplo. En medio de un desierto. Tiene tantos lugares el Perú por visitar, por conocer, por explotar turísticamente. Pero, sin embargo, es poco lo que se hace. Vamos ahora a un tablazo. ¿Qué será un tablazo? Y a un tablazo viene a ser Arias en lento proceso de levantamiento. Por eso se le conoce como epirogénesis, que está en levantamiento. Los tablazos son reservas de hidrocarburos, como por ejemplo el petróleo. ¿Qué más? El más antiguo es el de Máncora, ¿ve? El más antiguo es el de Máncora. Ahí está. Es un tablazo, chicos, que están en proceso de levantamiento. Como, profe, levantamiento. Por el choque de placas, este tablazo viene creciendo y creciendo, ¿no? ¿Cuánto es la regresión, Marina? 25 centímetros cada 100 años, cada 100 años. El más boreal es la de Zorritos. El más antiguo es la de Máncora. Por ahí vamos a tener las playas hermosísimas de Máncora, ¿no? El más alto es también la de Máncora. El más poblado es la de Murino. Por aquí tenemos el... Ahora nos vamos a las depresiones. ¿Qué es una depresión, profe, cuando estoy triste porque ella no me quiere? Me dicen por ahí. Ya, bueno. No es eso. Geográficamente la depresión es distinta. Dice, son áreas en un lento proceso de hundimiento. Por eso te dice una depresión. Está en hundimiento. Aquí se va a dar la transgresión marina. Presenta afloramiento de sales... Salinas, reserva de fosfato. En Bayobar, que es la depresión más profunda del Perú. El punto más bajo del Perú. La depresión Bayobar. Que está en hundimiento. Con el pasar de los años más va a ir hundiéndose y hundiéndose, ¿no? Y la más visitada es la de Chilica, en línea. Ahí está. La depresión de Chilica, ¿ve? También está en proceso de hundimiento, ¿ah? Con el pasar de miles y miles de años. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es un amor. Es amor, con conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Una frase para reflexionar. Y terminamos. Vamos con esta. Terminamos con las estribaciones andinas. Que es una estribación. Miren acá, chicos. ¿Qué es lo que observan en la imagen? A ver, dime. ¿Qué es lo que observan en la imagen? ¿Qué es lo que observan en la imagen? Cerros. Muy bien, cerros. Casas. Casas. A ver. Sigamos, sigamos, a ver. Árbol. Árbol, me dice un árbol. Ya, ¿qué es una estribación? Vienen a ser cadenas de cerros de escasa altitud. Se prolonga de los Andes hacia el mar en forma transversal, ¿no? Cumplen el papel de divisoria de aguas entre los ríos costeños. En su parte alta durante el invierno se forman lomas o las lomas, que son asociaciones vegetales desarrolladas producto de la garúa y la minina. Veamos por acá. Una estribación andina. ¿Cuáles son? La más visitada vienen a ser las lomas de la Chay. Esto es en la costa, ¿ven? La más extensa es las lomas de Atiquipa. La más poblada es la del Cerro San Cristóbal, que lo acabamos de ver, ¿no? Hasta donde ya están empezando a construir los limeños. Cuando tú te vas a Lima y tu familia te va, hoy vamos a irnos de paseo, nos vamos a ir, te van a decir, al Cerro San Cristóbal. Muy conocido en Lima. Por ahí creo que hay una carretera que llega hasta el final, ¿no? Pero miren ustedes cómo se está poblando el Cerro San Cristóbal. Y el Cerro San Cristóbal es parte de la estribación andina. Está dentro de la costa. Súper poblada, ¿no? Imagínate un terremoto de alta magnitud. Y algunas estribaciones más dentro de la costa. Y finalmente los esteros. ¿Qué es un estero? Mira qué bonita imagen. Son zonas pantanosas, ¿no? Que están inmediatas a la orilla de un río. Cuya flora principal, por aquí vamos a tener el mangle. ¿Qué es el mangle? Es un árbol cuyas raíces sobresalen del agua y se distribuye en forma enmarañada, lo que permite el hábitat de muchas especies, ¿no? Como las conchas, caracoles, por aquí. Sobre todo vamos a ver los ricos langostinos, ¿no? Ejemplo, los manglares de tumbas. Gracias por su atención. Ahora sí nos vamos a la ficha de trabajo. Hacemos una pausa. Todavía no acaba la clase. Falta más. Vamos. Primero vamos a iniciar con la retroalimentación. Después vamos a tener, practiquemos un geograma. Un geograma por ahí que ustedes lo van a ir completando. Y practiquemos más. Y aquí tenemos nuestro material de trabajo. En clases. Esto se trabaja en clases, ¿se recuerda? Y a esto es todo lo que nosotros estuvimos viendo. De este material tú vas a estudiar para el examen, ¿no? Ahí están los valles, los desiertos que estábamos mencionando hace momentos. Las depresiones, las estribaciones andinas, los esteros y la retroalimentación. Empezamos con la retroalimentación. ¿Y a qué nos dice la retroalimentación? Pregunta 1. ¿Qué tipo de relieve es el que predomina en la costa? ¿Qué características presenta el sector boreal de la costa? ¿Cuál es la diferencia geomorfológica entre tablazo y depresión? Reanudamos ahora sí. Continuamos entonces después de que me hayan enviado sus respuestas respectivas. Ahora vamos a trabajar conmigo. Por acá nos vamos a 24. Color azul. ¿Qué tipo de relieve es el que predomina en la costa? ¿Qué han puesto ustedes acá? ¿Qué tipo de relieve predomina en la costa? En la costa. Muy bien. Por ahí han puesto, ¿no? La 1. Valles, por ejemplo. Tablazos. Muy bien. Vamos poniendo entonces de la costa. ¿Qué es lo que existe en la costa? A ver, vamos anotando aquí. Me han dicho ustedes, profesor, valles. Anotamos entonces valles. Ahí en las respuestas que me enviaron han puesto valles. Valles. ¿Qué más? Profesor, depresiones me han dicho ya. Depresiones. Listo. Profesor, tablazos también existen en la costa. Tablazos. ¿Qué más? Profe, este, desiertos. Desiertos. Ponemos por aquí desiertos. Profe, estribaciones andinas. Por ahí también me dijeron. Profesor, este. Pampas. Ahí está. También las pampas. Ya. Coma, pampas. Ponemos por acá. Se me ha ido. Coma, pampas. Coma, etcétera. Esto sería la respuesta ahí en tu ficha de la 1. De la número 1. Valles, depresiones, tablazos, desiertos, pampas, etcétera. Ahora la número 2. ¿Qué características presenta el sector boreal de la costa? El sector boreal de la costa. ¿Qué características presentará el sector boreal de la costa? Vamos a encontrar que se encuentra en proceso de levantamiento. Nada más hay que poner eso, ¿ya? Una sola característica. Porque no nos va a alcanzar. Se encuentra. En proceso. De levantamiento. Vamos anotando, chicos. ¿Qué más podríamos poner? Abarca de tumbes a figura. Presencia de tablazos, etcétera. ¿No? Pero estamos poniendo. Se encuentra en proceso de levantamiento. Vamos a la número 3. ¿Cuál es la diferencia geomorfológica entre tablazos y depresión? Muy bien. Ahí están enviando mucho sus respuestas. La depresión es una zona en la que el relieve se encuentra situado a una altura inferior a las regiones. Correcto. Muy bien. ¿Qué más me han dicho? La depresión es una zona de hundimiento. Correcto. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, profe? El tablazo. Hay que poner entonces. El tablazo. Se encuentra. ¿Qué? En proceso de levantamiento, profesor. Vamos anotando ahí en tu fichita. De levantamiento. Mientras. Que la depresión. Que la depresión. En hundimiento. O sea, en proceso de hundimiento. ¿Correcto, chicos? Eso es entonces la depresión. ¿Está? Notamos. Aquí es un poco largo la respuesta porque te pide la diferencia, ¿no? Geomorfológica. Vamos a anotarlo bonito. Y ahí está la respuesta en dos líneas. Ya, esto también se está quedando grabado. Si no lo terminaste de copiar en tu fichita. Hay muchos chicos que ya me enviaron también su respuesta. Vamos ahora a la cuatro. Vamos a relacionar. Algo sencillo. Todos a la cuatro, por favor. Dice por acá. Relacionamos. Relacionamos. A ver, me ayudan ustedes a relacionar. Pueden activar su micrófono, chicos, para no sentirme solo. Solo con mi soledad. Número cuatro. Un poquito más. Lo agrandamos. Para que puedan visualizarlo mejor. Número cuatro. Vuelvo a repetir. Pueden encender sus micrófonos para que me ayuden. Dice por acá. Zona de levantamiento. ¿Con cuál relacionamos la zona de levantamiento? Con el tablazo. Sí, con tablazos, profesor. Con el tablazo. Aquí ustedes van a poner entonces A. En mayúscula es, ¿no? En mayúscula y un poquito más visible. ¿Qué? Ya, tablazo. Ahora sí. Ah, discúlpenme. Mayúscula, pues, profe, me dicen por ahí. Bueno. No se molesten, pues, chicos. Zona pantanosa. ¿Qué será la zona? Estero. 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 Por aquí ponemos la B, entonces. La B. ¿Qué más? Vamos ahora a la zona de, zona con potencial agrícola. Pampa. 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 Por aquí se desarrollan los canales de irrigación, ¿no? Tendrías. Seguimos ahora con zona de hundimiento, lo que queda, ¿no? Depresión. Depresión. Zona de hundimiento. Entonces, ahí la respuesta, si tienes tu picha, vas anotando la C, la D, la A y la D. Anota. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Ahora, por acá, vamos a tener lo siguiente. Trabajo en clases. ¿Qué dice aquí? Explorando el relieve submarino a continuación, observa el esquema del perfil del relieve submarino. Reconoce sus partes más importantes y rotuladas según las definiciones. A ver, no lo completó. Según las definiciones en el cuadro adjunto. Luego completa el geograma. Ah, ya. Vamos a anotar primero aquí, ¿no? Ya, ustedes ahí desde su pichita van a observar el esquema. A ver, ¿qué vamos a poner primero aquí? La número 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscarle nombre, ¿no? El relieve submarino. A ver. Zócalo, talud, fondo oceánico, fosa marina. Está quedando grabado para que lo revisen en la tarde. Vamos a las 6. Nos queda las 5 y las 6, ¿no? Nos falta las 5 y las 6 para ir terminando. 5 dice. Es una cordillera. Es una cordillera submarina producto de un proceso tectónico. ¿Cuál se llama? Una cordillera marina. Dorsal. Dorsal, correcto. Anotamos por acá. Dorsal. Finalmente, se encuentra frente al litoral peruano y son importantes yacimientos de guano que han sido depositadas por las aves guaneras. Es una isla, ¿ya? En una isla. Las islas de Chincha, por ejemplo. En las islas de Chincha se encontró una gran cantidad de guano. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Todo está claro, me dicen ya. Bueno, continuamos. Están trabajando su ficha, ¿verdad? Ya me van a mostrar al final los que están trabajando, ¿ya? Geograma. Ahora vamos con el geograma. Ya. Por cuestiones de tiempo, rápidamente, ustedes ya lo van a ir. Esto para que, como jugando, divirtiéndose ahí en casita, van a completar este geograma. ¿Correcto? Por ejemplo, la número 5, ¿qué puede ser? ¿Qué dice ahí? Es una cordillera submarina. Ahí sería fosa oceánica. Número 5. En la número 2, por ejemplo, se extiende de 200 millas, de 200 a 4,000 metros bajo el nivel del mar. En la 2. Podríamos poner islas también. En la número 2. Y así. En la 6, por ejemplo, es talud. Tú ya vas a ir completando. Divirtiéndote ahí como en los periódicos, ¿no? Viene un geograma, viene un crucigrama. Es para cada uno de ustedes. Ahora sí, a las claves, chicos. Participamos todos enviando sus claves por el chat. Por favor. Pregunta número 1. ¿Qué dice la pregunta número 1? La costa peruana se ubica al del Mar de Grau. ¿Al norte, al este, al sur, al oeste o al occidente? ¿Cuál será? A ver, la número 1. Muy bien, Orbezo. La costa peruana se ubica al este, al norte. No entiendo, profesor, me están diciendo. Te está diciendo aquí, la costa peruana se ubica al... Allá. Entonces, nosotros nos ubicamos de esta manera. Miren aquí. Miren, por favor. Vamos a trazar una línea. De esta manera. ¿Correcto? Por aquí vamos a encontrar, chicos. Vamos a encontrar el norte. Por aquí el sur. El este. Y el oeste. ¿Y cuál es el Mar de Grau? Esto es el Mar de Grau. Por acá, lo que estoy poniendo unos checks. Mar de Grau. La pregunta te dice, la costa peruana se ubica al... del Mar de Grau, te dice. Pero del Mar del Grau. Al oeste, no, 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 no. Te dice, la costa peruana, o sea, este litoral se encuentra al este o al oeste. Aquí también puedes trazar una línea. ¿Cómo, Soriano? No entiendo nada. ¿Al este? Claro, al este. ¿Cómo yo voy a analizar esto? Trazo aquí mi... mi rosita náutica. Y pongo, ¿no? Este... Norte, perdón. Norte, sur... Este y oeste. Entonces, el Mar de Grau, la costa está al... al este, ¿no? Vamos, entonces, anotando la respuesta. Al este del Mar de Grau. Voy a volver a ver a la página. ¿Qué página es? Cuatro. Cinco. Ya, nos quedan nueve minutos. Sí, sí, no, sí, vamos a pasar. Este. O sea, número dos. La península D es el límite austral de la costa central. Ahí hay un mapita también dentro de tu... de tu este módulo. Hay un mapita. La península D. ¿Cuál será? A ver, al chat, por favor, al chat respondemos. La D, me dicen profesores, la D. La D, la península D, pero te está hablando del centro, ¿ah? La D, me dicen por ahí, muy bien. La península de Olmos. ¿Qué? La península de Paracas. Muy bien, ahí está. Aquí sería entonces Paracas, ¿ya? Vamos al siguiente, ahora sí. La Pampa de mayor extensión en el Perú. ¿Cuál es? Está en Lambayeque, la Pampa más extensa. Fácil está. Olmos. Olmos, listo. Cuatro. Los valles costeños son... ¿Qué son los valles costeños? Y su principal geodinámica es la erosión. Los valles, yo te digo, siempre están aledaños a los... Ríos. Ríos. Claro. Y su principal geodinámica es la erosión pluvial. Cinco. La mayor amplitud costera la ubicamos en Arequipa. La mayor amplitud costera la ubicamos en Arequipa. Morropón, Bahía de Paracas, Punta de Lobos, la punta de Chorrías. ¿Cuál será? La cinco. En Morropón, en Bahía de Paracas. La número cinco. A ver, a ver, a ver. La B me dicen, Bahía de Paracas, pero te está diciendo Arequipa aquí. Morropón. Morropón, correcto. Ahí está. Morropón. Vamos a las seis. Vamos a las seis. La actitud máxima de la costa debería ser acá. Actitud máxima de la costa. La costa abarca hasta los 500 metros. ¿Correcto? 500 metros. Terminamos, chicos, aquí. Geoforma costera en proceso de transgresión marina, rica en sales y fosfatos. ¿Qué será? La número siete. A ver, mándame tu clave. Estoy calificando. Solo tres, cuatro alumnos están enviando. Los demás es como si no estuviera. Te está hablando acá de transgresión. Transgresión marina. Por ahí me dice siete. Ah, me dicen por ahí. Un tablazo o una depresión. Una depresión, correcto. Las depresiones son en proceso de hundimiento y son ricas en sales y fosfatos. Ocho. ¿Cuántas regiones políticas se encuentran en la costa del Perú? A ver, ¿cuántas regiones políticas se encuentran en la costa del Perú? Vas contando. ¿Onde? Desde Tumbes, ¿no? Vas bajando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nueve. Nueve. Diez, profesor, me dicen por ahí. Correcto. Diez. Diez. Ya está. Tienes que ver, tienes que observar tu mapita del Perú. ¿Cuáles son las dos regiones políticas netamente costeñas? Netamente costeñas. Lima y Callao. Ica y Lima. Tumbes. Tumbes y Callao. O Tumbes y Piura. Aquí la respuesta sería Tumbes y Piura. Es la alternativa ahí. Y finalmente la diez. Son valles ubicadas en la capital del Perú. O sea, en Lima. ¿Qué valles? Uno es el valle del Rimac, ¿no? Ya. Estamos entre la C y la D. Existe Rimac. Lurín y Chillón. Correcto. Sería la C. Muy bien, chicos. Han enviado, el 50% enviaron sus respuestas, sus claves. Hacemos una pausita. Gracias.